Ayer el presidente de la ciudad de Piñera dijo que estaba lloviendo a chuzo y no estaba lloviendo a chuzo. Lo escribió en Twitter, ese asunto, esa manía de escribir en Twitter los 140 y tantos caracteres en forma impulsiva llevaron al presidente a cometer este error. No estaba lloviendo a chuzo. Estaba lloviendo, pero no a chuzo. Son maderas que cuesta pagarlas, justamente por la nobleza de estas maderas, que son maderas duras, maderas de alto valor calórico, cuando entran en combustión despiden mucho calor y por lo tanto la lluvia chuzo no era así. La verdad es que hubo un fracaso en el combate en el incendio de Aysén porque simplemente no se preocuparon durante mucho tiempo, dejaron que se quemara y después ya era imparable. Durante muchos días y días nosotros lo informamos, el incendio de Aysén continuaba y los medios eran, pero, miserables. Y a todo esto hay como una contradicción allá porque ayer el ministro subrogante, cuando le preguntamos por el tema del alcalde, que el alcalde ha reclamado todo este tiempo de que la ayuda ha llegado lenta, de que ha sido centralizado, de que no están los medios necesarios. Él dice, no, si yo conversé con el alcalde y prácticamente está todo bien, pero el alcalde todavía critica, digamos, de que no está todo. Ayer decía que pedía ayuda internacional. Entonces, yo no sé si la conversación no está fluyendo ahí o algo pasa porque claramente no está... El alcalde ha reclamado permanentemente. Claro, no está generándose un vínculo ahí muy fluido. Yo le hago una pregunta. El aeropuerto de Almaceda, que es un aeropuerto grande, aterriza en aviones grandes. ¿Por qué no se utiliza ahí ese aeropuerto para el tentanker? ¿Cómo es posible? ¿Alguien se le podrá entender? Me parece que la pista es más precaria. No, si esa pista permite aterrizar el tentanker. Yo me pregunto, ¿alguien puede entender que tiene que ir a Puerto Montt a abastecerse para después volver con el costo en combustible, en todo esto, para volver a Aysena, a otra región que está muy lejos? Pero ¿alguien se imagina todo esto? ¿Pero qué eficiencia es esta? No, en el aeropuerto de Almaceda aterriza en aviones grandes. Ahora bien, si no estuviera listo u operativo el aeropuerto de Almaceda, bueno, entonces pongámonos las pilas y arreglémoslo pronto, porque esto va a pasar todo el tiempo. Y emergencias, podemos tener miles y vamos a necesitar que aeronaves se instalen ahí. Todos los que, a ver, mira, no es necesario ser un experto para saber que en Aysena hay que combatirlo con aviones, y todos sabemos cómo ha aumentado la temperatura en la región de Aysén y ha disminuido la lluvia, por lo tanto, tenía que preverse que podía haber un incendio en Aysén, por favor, ¿cómo no se iba a prever? No, yo de verdad, mira, hay una carta a la que hacíamos referencia, recién que le voy a leer una parte, que enviaron, la dimos a conocer ayer, yo creo que se lo voy a leer, está firmada por un montón de vecinos de Cochrane, varios vecinos de Cochrane, y dice lo siguiente, está fechada en Cochrane. Estimadas autoridades de gobierno, miembros de la prensa y compatriotas, por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, en nuestra desesperación, para solicitarse dispongan los recursos necesarios para efectos de poner término a los graves incendios que actualmente, y desde hace semanas, azotan la región de Aysén. Con consternación hemos visto cómo, una vez más, se han postergado las necesidades de la ya aislada región de Aysén, dejando la merced de fuegos descontrolados, sin obtener de nuestras autoridades más que promesas vacías y declaraciones que carecen de asidero en la realidad. Hemos sido testigos de la priorización, por parte de nuestras autoridades, de otras zonas, dejando a nuestra querida región, a nuestros valles, a nuestros bosques nativos, a nuestras cordilleras y, sobre todo, a nuestras familias y pertenencias, a merced del mayor desastre ecológico de esta generación. Con impotencia hemos sido víctimas de cómo se ha acallado a nuestra autoridad local y a cualquier otro que ha hecho ver la soledad a la que se ha condenado a nuestra zona. Pero aún hemos sido víctimas, peor aún dice, hemos sido víctimas del silencio de la autoridad central, que ha fallado en informarnos sobre el verdadero estado de la tragedia. Al día de hoy el fuego ha consumido decenas de miles de hectáreas y a nadie más que a los ayseninos le ha importado. Hemos visto cómo, con sus actos y declaraciones, la autoridad central nos señala que Aysén no es urgente, o al menos esta urgencia tiene menos ocupada la mente de nuestras autoridades que la imaginaria organización de un mundial a realizarse a más de una década. Pedimos con toda humildad a nuestro gobierno que ayude, que de Aysén la misma prioridad que daría la zona central. Pedimos a la prensa que cubra este desastre, que lo comunique al resto de los chilenos y que nos dé la importancia que merecemos. Pedimos a nuestros compatriotas que no nos olviden, que recuerden su tierra patagona, reserva de vida, y que compartan y comuniquen este desastre en la medida de sus posibilidades. Pedimos a los chilenos que presionen a sus dirigentes para que den respuesta a la emergencia que azota a nuestra tierra. Los necesitamos a todos y les pedimos, en nuestra desesperación, que no nos abandonen. Dice que han acallado a las autoridades locales, a la autoridad central, es grave la acusación. O sea que les ponen el pie encima a las autoridades locales. Es una carta que está firmada por numerosas personas, que nos ha llegado en el día de ayer, que nosotros la compartimos y ahí está. Sumaría un elemento más. Aquí mucho el alcalde de Cochrane ha reclamado el tema del centralismo y todas las autoridades han tratado de aplacar eso, pero solo un dato. Cochrane es una comuna que queda en la capital, es la capital provincial de Capitán Prat. Es una comuna bien austral que queda en la región de Aysén. Tiene 8.500 kilómetros cuadrados y sus habitantes, su población, no supera las 4.000 personas. O sea, ese dato ya da cuenta de que claramente ahí hay un elemento que está incidiendo, 4.000 personas. La distancia parece ser que sí prima a la hora de tomar decisiones respecto a lo que está justamente reclamando el alcalde y que lo ha dicho por todos los medios durante todos estos días.